Nos estamos asegurando una producción multiproducto basada en una sola plataforma periodística que a partir de un bien organizado sistema de planificación, seguimiento y cierre está en capacidad o por lo menos aspira a estar en capacidad de responder a las necesidades de las distintas audiencias en plataformas diferentes y a todos los momentos del día. Todavía no conseguimos el punto de quiebre para la rentabilidad que nos proponemos conseguir desde los negocios digitales en el 2014, el próximo año. Los periodistas que hacen el periódico popular nuestro no tiene nada que ver con los periodistas de nacional. Los periodistas que hacen nuestro periódico gratuito no tienen nada que ver con los periodistas de nacional. Puede haber un sistema central donde puedan tomar información, los fotógrafos y eso, pero no hay una convergencia de contenidos porque no funcionaría el esquema. Los periodistas son distintos, aunque están todos juntos físicamente muy cercanos, no comparten la manera como el discurso que tienen ante sus audiencias. Son audiencias distintas con discursos distintos. El segundo frente con el cual nos ha tocado lidiar en estos años, desde hace seis años específicamente, y que tiene que ver con las iniciativas políticas desde el gobierno del presidente Correa. En el Ecuador, por ejemplo, y en Buena Hora, hay una activa participación de la gente, o por lo menos del gobierno, en cuanto a los derechos, en cuanto a las minorías, en cuanto al trato de temas sobre sexo, sobre niños, en fin, ahí están las leyes. Descubrimos que las portadas falsas, en un periódico referencial no lo puedes hacer, pero un gratuito sí, pero un gratuito. Las portadas falsas son unas portadas falsas que uno cubre el periódico con una cosa publicitaria de alguna empresa. Y como es un gratuito, la gente no le molesta. Y las portadas falsas han sido una fuente de ingresos muy, muy poderosa. Inclusive, se da el caso que un candidato alcalde, nadie lo usaba este periódico políticamente, y un candidato alcalde se dio cuenta que estaba ese gratuito, y él preguntó, bueno, yo puedo hacer una portada falsa con todas mis propuestas, y además que ustedes en el municipio repartan. Ese candidato subió 15 puntos en un día y ganó las elecciones. Santa Cruz de la Cerro es una ciudad de un millón de habitantes, plana y con muy buena circulación. Está diseñada con anillos concéntricos. Y el único objetivo era fregar a la competencia. Punto. Entonces, claro, si la competencia pone en la calle 17 mil periódicos, 16 mil periódicos, que cuestan, digamos, en bolivianos o en dólares, 50 centavos de dólar, yo meto un gratuito con 32 páginas a todo color para el mismo segmento, de muy buena categoría periodística, y entonces, y lo regalo una cuadra antes del canillita de la competencia. ¡Gracias!